Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Destaciendo los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo, no hay estrellas en el cielo De penas y suspiros me habla la mujer que quiero Solo el mar me contesta, ya no llores sin un marinero Me dice en el siete mares, jugando de cuerpo en cuerpo Llegando conmigo mismo un amor y al gran cuerpo Luego mi gran cariño, ya salvo en mi vida, navegar es mi destino Es de una manera, de una manera de nosotros ¿Qué noticias tienes ahora, besa que me trae tan loco? Si todavía me quiere, dímelo poquito a poco O las altas, o las grandes, que me arrasan y me alejan Cuando andemos en Tampico, quédense un ratito quietas Siquiera cuatro noches, si es que entiendes mi tristeza Me dice en el siete mares, porque ando de cuerpo en cuerpo Llegando conmigo mismo una boya casi muerto Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino ¡Oh!